Treguas locales en Ucrania para permitir la evacuación de civiles. Rusia anunció el lunes la implementación de corredores humanitarios en varias ciudades ucranianas para que las personas puedan huir del conflicto. Rusia y Ucrania alcanzaron el acuerdo en una nueva ronda de negociaciones, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU debatía sobre el deterioro de la situación humanitaria. Desde las 10 de la mañana del 8 de marzo habrá un alto al fuego y se abrirán corredores humanitarios en Kiev, Mariupol y Sumy, hacia el territorio ruso para aquellos que deseen evacuar a través de esta ruta logísticamente viable, pero también hacia territorio ucraniano. Rusia había anunciado previamente un alto al fuego en algunas localidades y corredores humanitarios para la evacuación de civiles en varias ciudades sitiadas de Ucrania. Pero cuatro de los seis corredores se dirigían a Rusia y Bielorrusia, por lo que el gobierno ucraniano rechazó de plano la propuesta. Había un acuerdo sobre corredores humanitarios. ¿Funcionó? Los tanques rusos funcionaron en su lugar. Los lanzadores de misiles rusos, las minas rusas, incluso minaron el camino que se acordó para el transporte de comida, medicina a gente, para niños. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, la situación humanitaria se agrava día tras día, mientras los víveres comienzan a escasear. Más de un millón 700 mil personas han salido de Ucrania, según la ONU, y muchas más se encuentran como desplazadas internas o atrapadas en ciudades bombardeadas. Necesitamos un paso seguro para suministros humanitarios dentro de áreas con hostilidades activas. Los civiles en Mariupol, Kharkov, Melitopol y otros lugares necesitan desesperadamente ayuda, y especialmente suplementos médicos que han sido llevados en días pasados por la OMS. Varias modalidades son posibles, pero debe suceder en línea con las obligaciones de las partes bajo las leyes de guerra. El presidente ruso Vladimir Putin puso como condición preliminar para la resolución del conflicto que Kiev acepte todas las exigencias de Moscú, especialmente la desmilitarización de Ucrania y un estatuto neutral para el país. En respuesta a la ofensiva, Occidente ha impuesto sanciones sin precedentes contra empresas, bancos y magnates rusos, mientras que Estados Unidos decidió enviar a 500 militares más a Europa para reforzar la seguridad de la OTAN, según anunció el Pentágono.